¡Hola, amiguitos! ¡Es muy chato el canal de la infuuitos! Hoy estamos en un... ¡Miren lo que está decorado en la pared! ¡Estamos en un especial desaparecer! Tiene las frijas de amor y corazón Y hoy vamos a ser tipos de personas en este día Así que... ¡Vamos! Bueno, amiguitos, este es el primer ejemplo Y es sobre la persona que siempre regala el costo de sal O frutal Siempre, siempre es envidiable Porque siempre tiene que regalar Así que ¡Vamos! ¡Empecemos! ¡Hola, don Julia! ¡Te quería dar estas cartas! ¡Ay, gracias! ¡Ay, pues que no sé por qué decirme! ¡Cuál es el Valentín de hoy! ¡Hola, don Julia! ¡Te quería dar estas cartas! ¡Ay, gracias! ¡Esta carta no es para amor verdadero! ¡Ay, sí! ¡Hola, don Julia! ¡Toma estas cartas de San Valentín! ¡Gracias! ¡Ay, no sé por qué decidí irme! ¡No, no sé por qué decidí irme! ¡No, no sé por qué decidí irme! ¡Hola, don Julia! ¡Te quería dar este osito! ¡Ay, qué bonito! Bueno, vamos con el siguiente Bueno, chicos Ese es el tipo de persona que le saca provecho el San Valentín Porque si no, pues... ¿De dónde sacamos dinero y todo? Así que vamos a ver a este tipo de persona Bueno, dígame, joven, ¿qué va a querer? ¿Cuánto cuesta el osito? ¡Cuesta 200 pesos, joven! Dime, joven, ¿qué va a querer? Con este peluchito ¡Ay, te he costado! ¿12 pesos? Pero está muy cabrón ¡Ah, no! Pues si viene acá Váyase, váyase Nomás viene a criticar, ¿no? Pero usted ¿Cuándo se gasta en las chelas? ¿Cuándo se gasta en las fiestas, no? ¿Cuánto se gastan sus cigarrillos, eh? ¿Cuánto se gasta, no? Ay, si no le puede comprar Ni un osito, ni un peluchito a su mamá, ¿no? O a su novia ¿Y cuál es su papá, no? Ah, pues, pues, tome mi nero A ver Y... Sí, no está bien, no está bien, está bien, está bien Ay, y canción Y bien afronta, ¿eh? Bien afronta Sí, sí, sí Quedado, señor Quedado, señor Quedado, señor Quedado, señor Quedado, señor Eso sí, bueno Bueno, pues, ese es el tipo de persona que de plano se le olvida el 14€ y piensa que no es necesario Como los que son tan cortos Bueno, sigamos en el video Más, ¿por qué? ¿Por qué fijaron? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué están tan cortos? O sea, le hablé a mi amiga y yo estaba Ay, amor y paz, amor y paz ¿Están mis papás? ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? ¿14 de febrero? Ay, no No manches ¿Puedo estar tan cortos y solo por esto? ¿Por este 14? ¿Solo por el 14 de febrero? En cualquier día se pueden regalar chocolatitos En cualquier día se pueden regalar chocolatitos así Solo es para gastar puro dinero, puro dinero Y aparte, sin... Ay, ¿cómo? Si no, si no, no debería existir ese proceso Bueno, chicos Aquí traigo una punta Aquí traigo Porque este Se va a tratar De Tipo O sea, el que siempre busca cites Las citas por internet O sea, el que quiere conseguir sí o sí Una pareja de samaritín Así que vamos a ver este ejemplo Bueno, esto Este totalmente es el que Las citas por internet O sea, si ustedes tienen un amigo así Mándenle este video Para que digan ¿Por qué es este? El que de plano Quiere conseguir una pareja de samaritín Así que vamos a ver este Así que vamos a ver Sí, aquí ya está Perfecto Bueno, ya me voy Ah, ya me voy a la cita Perdón, es que Es que me confundí Hola ¿Puedes visitar? No, es que me confundí Adiós ¡Está en agua!